Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso volverá a jugar? El agente de Juan Escobar tranquiliza tras su problema de salud. El fútbol mexicano se vio muy conmovido cuando se enteraron que Juan Escobar padece de un problema cardíaco, por lo que el club informó que no le tendrían en cuenta para el inicio del torneo de apertura 2024. Esto hizo que el paraguayo lo ponga un freno temporal a su carrera para recibir el debido tratamiento, el cual avanza poco a poco. Todo esto le ocurrió mientras estaba a préstamo en Toluca, en donde tenía una opción de compra obligatoria de 5.5 millones de dólares. Sin embargo, esta solo sería efectiva si disputaba una determinada cantidad de partidos, algo que no pudo lograr por una afección, y por consiguiente debió regresar a la máquina. Ahora bien, según informó el periodista Adrián Esparza, el defensa campeón de la novena deberá de pasar por pruebas médicas muy fuertes para volver a ser tenido en cuenta por Martín Anselmi. Pese a todo esto y lo que pueda decidir el argentino, su estado de salud irá marcando la pauta con los pasos a seguir. Con todo esto sobre la mesa, quien habló sobre Juan Escobar fue justamente su agente Elvio Rojas. En una entrevista que mantuvo para el medio Excelsior, llevó bastante tranquilidad tanto a los fanáticos como a directivos de Cruz Azul. Volverá a jugar, pero por el momento no pudo decir nada, hasta que se haga oficial, reconoció pese a que se especulaban con su retiro. Por otro lado, Alexis Vega dio su opinión de los abucheos de la afección de la selección mexicana. La selección mexicana empató 2 a 2 este sábado ante el Valencia, en lo que fue un amistoso que generó controversias antes, durante y posterior al mismo. En la previa, la polémica fue por enfrentarse a un equipo y no a una selección, y además el club español no trajo una nómina con sus mejores jugadores. Luego la controversia durante el amistoso se fue dando porque México ganó 2 a 0 y después se lo empataron. Asimismo, el estadio Cuauhtémoc no estaba lleno y los aficionados en Puebla abucharon al tri e incluso le gritaron, ¡Olé! en contra al equipo. Y la polémica posterior abordó todo esto en conjunto, sumado a las críticas por el rendimiento de la selección mexicana. Luego del amistoso, Alexis Vega, el autor del primer gol del juego, habló sobre los abucheos de los aficionados. ¿Pero qué dijo Alexis Vega sobre los abucheos de la afición de la selección mexicana? Ser abucheados es algo que no nos gusta para nada porque estamos en nuestro país. Tenemos que trabajar en volver a juntar a la gente, en volvernos a unir como país, pero obviamente eso es a través de resultados y trabajo en la cancha. Comentó en un principio el futbolista del Toluca. Nos toca quedarnos callados y tratar de que todos estemos unidos, agregó Alexis Vega, quien volvió a ser llamado a la selección mexicana, luego de no haber estado en la primera convocatoria de Javier Aguirre en septiembre. Asimismo, el delantero de los Diablos Rojos habló sobre el amistoso contra el Valencia, contentos con el trabajo que se ha venido haciendo. Sabíamos que Valencia era un equipo complicado, a pesar de que no tenía a sus mejores jugadores. Finalmente, Renato Paiva firme con el proyecto del Toluca. Renato Paiva estuvo más de 15 años en las fuerzas básicas del Benfica y conoce al club a la perfección. Por eso, luego de las salidas de Rior Smichit en agosto pasado, el club portugués estuvo en carpeta al entrenador del Toluca. Finalmente, el director técnico portugués habló públicamente sobre esta cuestión. Siempre que Benfica se quede sin entrenador, aparece mi nombre por mi pasado. Porque trabaja en el club, porque soy aficionado y obviamente también porque valoro mi calidad como entrenador. Entonces, es verdad que mi nombre estuvo encima de la mesa, comentó en un inicio Renato Paiva en el diario ASS. No obstante, el director técnico de los Diablos Rojos le fue fiel al Toluca. Pero también es verdad que yo he sido claro con mi agente y mis cercanos. Toluca es un proyecto al cual yo no voy a abandonar por diferentes motivos. Primero porque tengo palabra, estoy a mitad de proyecto y estamos haciendo una plantilla muy importante. Como yo he dicho, no voy a hacer el pastel para que venga otro a comerlo. Agregó Renato Paiva sobre su posible salida al Benfica. Estoy ilusionado con los jugadores que tenemos. Las personas con las que trabajo en el club son maravillosas. Y se merecen mi respeto porque pensaron en mí para dirigir a este tremendo club. Y por ser el que ellos creen que puede terminar con la sequía de títulos. Concluyó el director técnico del Toluca, quien de esta manera manifestó que se quedará en Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.